Bien, en primer lugar, buenos días a todos y bienvenidos al webinar sobre ArcGIS Open Data. Mi nombre es Federico López y formo parte del Departamento de Marketing Técnico dentro del área de Tecnología e Innovación de Air España. Hoy me acompaña María Soriano, del Departamento de Marketing, que es quien está relacionándose con todos vosotros a través del chat y es quien se va a encargar de recopilar todas vuestras preguntas para al final de la sesión poderlas poner en común y intentar dar respuestas. Bien, esta es la... cómo va a ser el transcurso del seminario. La sesión durará aproximadamente unos 50 minutos. Lo estamos grabando además en vídeo para que lo podáis ver o remitir a vuestros compañeros y lo puedan ver con total tranquilidad. Lo que os comentaba, podéis remitirle las preguntas a María a través de chat de WebEx y lo que sí que os pedimos por favor es que silenciéis vuestros micrófonos para que no puedan interferir a lo largo de la sesión. Esta es la agenda que vamos a seguir. En primer lugar, hablaremos de ArcGIS como plataforma abierta, algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de hablar de políticas de Open Data. Luego nos centraremos en cómo podemos convertir nuestros datos en datos abiertos, en datos disponibles para su consumo como Open Data. También veremos de qué modo, de una manera sencilla, podremos crear nuestros propios portales Open Data dentro de nuestras organizaciones. A continuación hablaremos de la capacidad de integrar nuestro contenido, nuestros datos definidos como Open Data con terceros, como puede ser el caso de CECAM, en el que veremos un ejemplo concreto. Veremos también algunos casos de éxito que ya utilizan la tecnología de ArcGIS Open Data para generar su contenido abierto y para crear sus propios portales. Daremos una pincelada sobre cuáles son las novedades que están por venir, es decir, el roadmap del producto y al final dejaremos unos minutos para las preguntas. Bien, si acudís normalmente a nuestros seminarios o nos seguís a través de las redes, veréis cómo en prácticamente todas las intervenciones que hacemos desde R España comenzamos hablando de la plataforma ArcGIS. Y es que es algo muy importante, es un cambio que ha revolucionado la manera de trabajar para todos los tantos más o menos expertos en tecnología GIS y en definitiva es la propia tecnología que R ha creado y que nos va a permitir pasar desde ese GIS tradicional a lo que hoy denominamos web GIS. Es decir, es la capacidad de llevar al GIS, poder acceder a él en cualquier momento y en cualquier lugar. También nos sonará esta imagen que mostramos en la que vemos la estructura de la plataforma con los tres niveles claros en el que tenemos una parte inferior en la que se ubicarían los datos procedentes de distintas fuentes, ya sean de herramientas de escritorio, almacenados en nuestro server, bien almacenados en la nube o incluso procedente de terceros. Toda esa información se gestiona a través de un portal corporativo que va a permitir establecer relaciones, dar una mayor discusión a nuestros datos, etcétera, etcétera. Y por último, la parte superior se encontraría en las apps como una manera de poder llegar con el contenido geográfico a más dispositivos y a más personas independientemente de cómo puedan acceder a ellos. Además, este nuevo modelo se basa en un nuevo paradigma y es en poner al usuario como el protagonista de la tecnología. Es decir, ser en quien se hace el foco para establecer todo el método de trabajo con el GIS. Ya no son los procesos lo que va a ser lo importante, sino que va a ser ahora mismo las personas. Es lo que nosotros llamamos el paso de un sistema de system of record a un system of engagement que os estamos contando en todos nuestros seminarios también. Es un cambio de paradigma que se focaliza ya no solo en las personas individualmente, sino también a nivel colectivo. De tal manera que esas antiguas barreras y que segmentaban muchas veces el conocimiento geográfico, hoy van a romperse y el conocimiento va a compartirse y poderse transmitir de una manera mucho más eficiente y sobre todo mucho más rápida. Esto es lo que llamamos web GIS. Es que, en definitiva, si hablamos de plataforma GIS, estamos hablando de web GIS. Además, este nuevo paradigma implica también la necesidad de crear una plataforma abierta. Una plataforma abierta en la que se apueste claramente por la interoperabilidad, como el camino que nos lleve hacia la innovación. Y, además, es también una manera de asegurar a todos los usuarios de la plataforma GIS que van a tener acceso a una tecnología fiable y que está en continuo avance, es decir, una visión de futuro sobre la tecnología. ¿Cuáles son los soportes en los que se va a afianzar este concepto, esta plataforma abierta? Pues, fundamentalmente, en estándares abiertos, ya que la plataforma va a soportar más de 100 estándares distintos. Además, estándares de todo tipo. Veremos cómo podemos incluir formatos de datos, cómo de metadatos, incluso de servicios que podremos reutilizar. También hablamos de un sistema abierto, ya que difundimos nuestras APIs a través de formatos abiertos, en proyectos en DIA, por ejemplo, y tenemos una amplia biblioteca de herramientas de código abierto que permiten, además, una comunicación en doble sentido. Es decir, por un lado, podremos extender la arquitectura de nuestra plataforma con otras piezas de open source, pero también la podemos integrar nuestra propia tecnología con otras soluciones distintas. Por último, y como no tiene un papel importante, sobre todo cuando hablamos de open data, hablamos de formatos de datos abiertos. Y también en ese doble sentido. Por un lado, nuestra plataforma va a poder consumir datos de terceros, ya sean CADs, OpenStreetMaps o KMLs, pero también vamos a poder divulgar nuestros propios datos en formatos interoperables, que es lo que nos va a permitir hacer esta funcionalidad de la que vamos a hablar hoy, de ArcGIS Open Data. ¿Cómo podemos definir ArcGIS Open Data? Pues podemos decir que es la pieza de la plataforma que va a permitir a todos los usuarios compartir su información como datos abiertos. Y además lo va a poder hacer sin que ello suponga ningún coste adicional sobre nuestras suscripciones. No solo vamos a poder además divulgar nuestros datos como abiertos, sino que también vamos a poderlo hacer a través de portales web propios y públicos que vamos a poder crear directamente desde nuestro entorno y que van a facilitar al usuario final la capacidad de buscar información, consultarla y descargarla en distintos formatos, en función del uso que quiera darle de ello. Veremos cómo para comenzar a trabajar con ArcGIS Open Data no va a ser necesario adquirir ningún otro producto adicional. Es una funcionalidad que está incluida dentro de ArcGIS Online y solamente vamos a tener que activarla. De este modo, ArcGIS Open Data se incluye como un componente más dentro de la plataforma y es un componente que nos va a permitir trabajar con información que tengamos tanto almacenada en nuestra nube en ArcGIS Online como incluso servicios de entidades que podamos tener almacenadas en nuestros ArcGIS Servers, pero que podamos registrar directamente en nuestras organizaciones online. Es importante recalcar que ArcGIS Open Data es un producto que tiene dos años de existencia y a lo largo de estos dos años se ha experimentado un crecimiento bastante importante. Crecimiento tanto en el número de organizaciones que lo utilizan para crear sus propios portales Open Data como a la hora de hablar de datasets que están disponibles para ser consumidos de manera libre. Y todo ello ha venido marcado, todo este camino de estos dos años de desarrollo del producto ha venido marcado fundamentalmente por tres principios. En primer lugar, hablamos de simpleza. Veremos cómo es muy fácil de utilizar y de generar información Open Data. Veremos cómo muy pocos clics vamos a poder convertir nuestros datos por los que estamos trabajando cotidianamente en datos Open Data. Es además un sistema integrado, de manera que no vamos a tener que cambiar la manera de trabajar, no vamos a tener que modificar nuestros flujos de trabajo, no vamos a tener que volver a publicar nuestros servicios, sino que simplemente es una funcionalidad propia de la plataforma y que vamos a poder utilizar directamente. Es decir, va a estar totalmente integrada en nuestros flujos de trabajo con ArcGIS. Y finalmente abierto, porque además podemos integrar nuestros datasets definidos como Open Data con otras plataformas open source, como pueden ser, por ejemplo, Secam, del que luego más adelante veremos un ejemplo concreto. Y si hace un momento hablábamos de la plataforma ArcGIS centrada en el usuario, en este cambio de paradigma, por supuesto este mismo objetivo es lo que van a tener tanto los datasets como los portales que definamos como Open Data. De este modo vamos a permitir a los usuarios descubrir, explorar y descargar datos de manera muy sencilla y además lo vamos a poder hacer de un modo accesible y que sea entendible, independientemente de quién sea el usuario final. Es decir, ya sean ciudadanos de a pie, desarrolladores, investigadores, incluso empresas que lo puedan reutilizar en sus propios flujos de trabajo. Pero, ¿cuál es el punto de partida si ya tenemos un conjunto de datos que queremos convertir en Open Data? Pues lo veremos en la demo siguiente, que es algo tan sencillo como activar una funcionalidad que ya viene incluida en todas nuestras organizaciones y simplemente añadir un par de pasos más en la publicación dentro de los flujos de trabajo que ya tenemos marcados dentro de la plataforma. Esto se explica muy bien con el flujo que se muestra a continuación, en el que, en primer lugar, se mostraría, digamos, los primeros pasos para publicar contenido en ArcGIS Online. Tenemos ficheros físicos o bien podemos publicar directamente a través de todas las herramientas de escritorio, a través de ArcGIS Desktop, ya sea MAP, PRO, etcétera, etcétera. Podemos compartir o generar información con datos espaciales, ya sean servicios de entidades o servicios de imágenes, pero también otro tipo de contenido que no tiene por qué tener componente espacial, como pueden ser tablas o documentos de todo el tipo, por ejemplo, PDFs que tengamos agregados en Internet. Pues bien, una vez que tenemos publicada esta información, simplemente vamos a activar dentro de ella la funcionalidad Open Data y simplemente tendremos que coger esos contenidos y compartirlos con determinados grupos a los que previamente les hemos dado esa capacidad de difundirse como abiertos. A partir de ese momento, esa información estará disponible para los distintos portales de Open Data y podrá ser reutilizada en distintos formatos. Veremos cómo podemos descargarnos la información en CSV, en Sysfile o en KML, si estamos hablando de imágenes en distintos formatos como PNG, JP o TI, o incluso podemos utilizar directamente los servicios sin necesidad de acudir a esas descargas, bien a través de GeoServicios o a través de GeoJSON. Pero ese mismo camino podemos hacerlo también si publicamos directamente en ArcGIS Server, es decir, nuestros servicios de entidades podemos publicarlos en ArcGIS Server y lo único que tendríamos que hacer es registrarlos dentro de nuestra organización de ArcGIS Online. Determinando con qué grupos son los que vamos a compartir la información. En este caso serían los mismos grupos en los que hemos previamente determinado que tengan capacidad Open Data. Y el camino sería exactamente igual. Es decir, la primera parte del diagrama nos marcaría una forma de trabajar muy común en la plataforma y simplemente tendríamos que añadir los dos últimos pasos para poder completar todo el proceso de divulgar renta. Pero vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a ver una demo práctica de cómo podríamos hacer este flujo de trabajo. Bien. Vamos a salir de aquí. Bueno. Como punto de partida vamos a utilizar una organización que hemos generado para este seminario. y en primer lugar lo que vamos a determinar es que esta organización pueda generar contenido Open Data. Para ello simplemente tenemos que ir a Citar Ajustes y en la última pestaña que ya nos indica Open Data habilitar la funcionalidad Open Data. Simplemente vamos a hacer clic aquí. Vemos cómo se van a activar una serie de elementos de los que luego hablaremos y le damos a Guardar. Simplemente haciendo esos clics ya tendríamos esa información, digamos, esa capacidad activada dentro de nuestra organización. ¿Cuál es el siguiente paso necesario para crear nuestro contenido como Open Data? Pues bien determinar una serie de grupos como disponibles para su uso Open Data o bien crear grupos para este motivo. Entonces lo que vamos a hacer es crear un grupo desde cero siguiendo la manera de trabajar exactamente igual que como lo haríamos en ArcGIS Online. Le damos un nombre, pues datos abiertos, por ejemplo, le podemos poner un icono. Vamos a seleccionar uno que ya tengo aquí preparado. Unas etiquetas de búsqueda, pues en este caso vamos a ponerle datos abiertos y Open Data. Y algo muy importante, por supuesto, si vamos a divulgar Open Data tenemos que hacerlo público y además nos va a dar ya directamente la capacidad, la plataforma, tras haber activado esa funcionalidad, de designar este grupo como disponible para su uso de Open Data. Simplemente con ello le damos a Guardar. Ya tendríamos un repositorio dentro de nuestra organización con el que podríamos compartir nuestra información como Open Data. Algo importante, podemos generar tantos grupos disponibles para Open Data como nosotros esperamos dentro de nuestra organización. No tenemos ningún límite. De manera que si tenemos una manera de estructurar la información concreta no tenemos por qué cambiarla. Seguimos compartiendo igual y podemos tener n grupos disponibles para ser divulgados como Open Data. Bien, ya tenemos activada la funcionalidad, ya tenemos generado un grupo que va a ser ese camino para los portales Open Data y simplemente nos queda compartir información con ese grupo. Bien, yo aquí dentro del contenido tengo distintas carpetas y entre una de ellas tengo información que quiero divulgar como Open Data. Si os fijáis, tengo información de todo tipo. Tengo servicios de entidades, tengo también servicios de imágenes, incluso tengo tablas, incluso algún documento externo. Pues bien, simplemente de seleccionarlo, le damos a compartir y a la hora de compartir con los grupos que forman parte de mi organización voy a elegir el de datos de abiertos que acabo de generar. Si os fijáis, ya viene con la capacidad activada como disponible para nosotros. Bien, le damos a aceptar y listo. Si nos vamos a grupos de nuevo y vemos este grupo de datos abiertos veremos cómo ya aparecería ese contenido. Un contenido con el que voy a poder trabajar de manera exactamente igual a como lo estaba haciendo dentro de ArcGIS Online pero que además va a tener la capacidad Open Data. Capacidad Open Data que ya va a estar disponible en muchos de los portales. Por ejemplo, vamos a ver como uno de los que aparecen por aquí por defecto existe un portal generado por Erry en el que se recoge información sobre todos los datasets que están disponibles a lo largo del mundo. Digamos que recopila toda la información para ponerla en un único dispositivo, en un único portal. Bien, pues lo que podemos hacer es buscar esa información que hemos compartido para poder ver cómo rápidamente aparecería. Entre los datos que habíamos compartido teníamos información sobre un MDT de Santiago de Compostela pues simplemente ponemos esa búsqueda y vemos cómo, si localizamos esta información vemos cómo este MDT que acabamos de compartir ya estaría disponible como Open Data. El mismo modo ocurriría con toda la información que hemos publicado. Por ejemplo, teníamos un feature service en el que teníamos información sobre el padrón del INE de España. Simplemente, realizo nuestra búsqueda y vemos cómo ese dato que nosotros teníamos dentro del grupo de datos abiertos aparecería ya también disponible con toda la información como Open Data. Bueno, vamos a volver de nuevo a la presentación. Bien, ya hemos visto lo sencillo que es divulgar o dar la capacidad de Open Data a todos los contenidos que tenemos dentro de nuestra plataforma. Pero antes también lo comentábamos al explicar en qué se basa el producto, en qué se basa ArcGIS Open Data y es en esas dos piezas. Por un lado, los datos los voy a poder divulgar sin ningún problema, pero además voy a poder divulgarlos como yo quiera. ¿Cómo? Pues a través de la creación de portales propios, portales web que me van a permitir personalizarlos a mi gusto y que van a ser ese escaparate de mi dato al público en general. Además, vamos a poder crear todo, igual que podemos crear todos los grupos Open Data que nosotros queramos, vamos a poder crear todos los portales que también queramos. Y todo ello además sin ningún coste adicional. Bien, pues vamos a ver cómo podemos, ya tenemos nuestro dato combatido en Open Data. Lo que vamos a ver ahora es cómo podemos dar un pasito más y generar un portal que nos permita divulgar toda esa información. Bueno, vamos a volver adentro de la herramienta con la que hemos estado trabajando. Y si volvemos de nuevo a editar ajustes y volvemos a Open Data, vemos cómo ya va a aparecer una serie de elementos que nos van a ayudar a divulgar nuestra información, nuestros datos abiertos. Por ejemplo, podemos acceder a la opción de administrar sitios en el que van a aparecer dos pestañas por dentro. En primer lugar, un resumen de todos los portales Open Data que vayamos generando, que van a ir apareciendo aquí sobre los que vamos a poder ir editando y modificando sus cualidades, etcétera. Por otro lado, también aparecerá una información genérica de la organización sobre la que estamos trabajando, en la que podremos poner nombre, su contacto, etcétera, etcétera. Y será información que hereden todos esos portales que vayamos generando. Sobre todo en el pie del portal, pues el contacto, el teléfono de contacto, mail y demás, va a aparecer reflejado en todos ellos sin necesidad de volver a editarlo para cada uno de ellos. Y, por supuesto, aparece la funcionalidad de crear un nuevo sitio. ¿De acuerdo? Esto nos va a llevar a un asistente que nos va a ir guiando pasito a paso a la hora de generar nuestros propios portales Open Data. Si os fijáis, nos va a ir diciendo qué información requiere para montar el portal. En primer lugar, nos va a pedir un nombre para este portal que estamos creando. Por defecto, vamos a dejar el que nos viene por defecto. También nos va a pedir un icono que aparezca en el navegador para lo que yo tengo ya uno aquí preparado. Lo voy a copiar. Y lo vamos a pegar aquí. Vemos cómo ya aparecería el icono. Esto aparecerá en este iconito que aparece en todas las pestañas que vamos abriendo en nuestro navegador. Por supuesto, vamos a poder definir cómo va a ser la URL de nuestro sitio. Nosotros podemos definirle un nombre, por ejemplo, datos abiertos. Aunque también podríamos determinar nuestro propio dominio. Por defecto, cuando nosotros generamos un nuevo portal Open Data dentro de nuestra organización, va a completar ese nombre que nosotros le hemos puesto con la URL de nuestro portal Open Data. Sin embargo, también podemos personalizar nuestro dominio. Para ello, simplemente podemos definir o configurar el DNS y modificar el dominio sobre el que va a apuntar nuestro portal Open Data. De manera que, cara al exterior, va a tomar el dominio que nosotros le hayamos definido previo. Por otro lado, también podemos añadir nuestro tracking ID, es decir, nuestra información sobre Google Analytics directamente desde nuestros portales para que tengamos reflejado todos los movimientos que ocurren dentro de nuestro portal. Eso también lo podremos incorporar. Como veis, cada una de las funciones que vamos definiendo tienen un acceso a la ayuda en el que viene explicado paso a paso qué pasos debemos seguir para poder configurar nuestros portales y añadir estas funcionalidades de las que estamos hablando. También, del mismo modo, podemos determinar la extensión sobre la que vamos a trabajar, sobre la que va a trabajar nuestro mapa e incluso podemos modificar el mapa de fondo que va a utilizar por defecto el portal que estamos creando. Bien, utilizar el que nos da don Adresclaro que es bastante útil para posicionar información sobre él, pero también podríamos determinar cualquiera de los otros mapas bases que nos ofrece Erdi o en el caso de que nosotros tengamos definidos en nuestra organización nuestros propios mapas bases también podríamos reutilizarlos directamente. Vamos a utilizar el que viene predeterminado porque nos va a servir perfectamente y una vez que hemos creado estos primeros elementos de nuestro portal, simplemente le damos a la siguiente y nos va a llevar a una parte fundamental que es la capacidad de nutrir nuestro portal con la información Open Data que nosotros querramos transmitir. Vemos que por defecto van a aparecer todos aquellos grupos Open Data que están disponibles dentro de nuestra organización. Pues por defecto solo va a aparecer el grupo que acabamos de crear, pero si tuviéramos más grupos pues esa información la vería apareciendo ahí. Simplemente le damos agregar para determinar qué grupos van a nutrir nuestro portal e incluso podríamos completarlo no solo con los grupos de nuestra organización sino con cualquier grupo Open Data que esté disponible en la plataforma. Si yo quisiera por ejemplo localizar grupos de España pues podría tener acceso a todos estos grupos y ayudarlos para utilizarlos para añadir información dentro de nuestro portal. Pero bueno, para la demo vamos a quedarnos simplemente con nuestro grupo con el que acabamos de crear para que veamos un poco cómo funciona. Algo importante también y que no quiero saltarme es la pestaña Funciones en la que vamos a poder administrar cómo van a ser las herramientas que nos permiten interactuar con nuestro portal Open Data. Así podemos determinar si el usuario puede generar gráficos luego veremos cómo funcionan podemos determinar una búsqueda mejorada e incluso acceder a algunas opciones que son beta pero que ya podemos ir incorporando poco a poco en nuestros portales como son por ejemplo tener un un resumen de ubicaciones la visualización de Smart Mapping a través de mapas de calor algo muy útil y que ya va a estar disponible por defecto ya no como una opción que podamos habilitar en todos los portales Open Data es la capacidad de descargar los datos en el sistema de proyección original es decir nosotros publicamos estos datos como E369 vamos a poderlos descargar en ese mismo sistema pero si no lo activamos lo que va a ocurrir es que lo vamos a descargar por defecto en W664 es decir se va a hacer esa reproyección directamente al vuelo para poder hacer la descargar del mismo modo podemos determinar que los usuarios puedan añadir comentarios sobre los data sets etcétera etcétera bien una vez que ya tenemos definidas estas funciones que va a tener nuestro portal y los grupos que van a dar información al mismo simplemente le damos al siguiente y accederíamos a la parte digamos la capacidad de definir el diseño o la estética que va a tener nuestro portal nuestro portal Open Data ¿de acuerdo? para ello pues simplemente podemos ir añadiendo distinta información por ejemplo definir el encabezado en función del nombre que queramos que aparezca pues podemos llamarle por ejemplo portal de datos abiertos vemos como esa información va a aparecer reflejada inmediatamente en la previsualización que nos ofrece el asistente también podemos añadir logotipos que aparezcan sobre el mismo yo tengo aquí ya uno preparado que voy a copiarme lo pegamos aquí y vemos como enseguida va a aparecer directamente en el constructor que vamos generando del mismo modo funcionaría a la hora de definir digamos el cuerpo digamos la parte fundamental de nuestro portal Open Data por defecto va a aparecer un widget que podemos determinar y podemos ir añadiendo distintos widgets a modo de distintas piecitas que podemos ir generando sin necesidad de desarrollo sin necesidad de escribir código y que nos van a permitir pues por ejemplo añadir textos añadir imágenes etcétera etcétera por ejemplo podemos añadir una imagen que también tengo aquí preparada simplemente copiando su URL y pegándola le damos a hecho vemos como esa imagen ya aparecería y simplemente tendríamos que definir que tamaño tiene y que dimensiones solo por defecto un poquito grande para que se vea bien listo podríamos agregar tantos widgets como nosotros queramos también podríamos añadir texto por ejemplo que nos permitiera poner cualquier tipo de información por ejemplo categorías le daríamos a hecho y ya tendríamos añadido un nuevo widget y por supuesto siempre vamos a poder visualizar como está generándose nuestro portal Open Data le damos a guardar y en la parte superior tenemos una opción que es vista previa del sitio en el que vamos a ir viendo por defecto como se va configurando cada una podemos añadir más widgets por ejemplo podría ser interesante añadir distintos widgets que nos permitan por ejemplo establecer distintas categorías de datos para poder buscarlos de una manera más rápida pues bien para ello simplemente vamos a determinar una imagen de fondo por ejemplo esta de aquí que ya tenemos preparada copiamos su URL y un vínculo a esa imagen que por ejemplo puede ser la búsqueda de un grupo de datos concreto por ejemplo dos datos de demografía seleccionamos y simplemente copiamos esa URL y la añadimos en nuestra imagen lo hemos hecho le damos a guardar y si actualizamos nuestro portal vamos a ver como toda esa funcionalidad va a aparecer ya disponible cada una de las categorías que vamos generando de manera que si hacemos clic sobre ella directamente nos va a llevar a solo esos datasets que cumplen con ese filtro de búsqueda que previamente hemos determinado existen dos modos de determinar digamos el aspecto que va a tener nuestro portal Open Data podemos hacerlo de este modo más manual si no somos expertos en desarrollo si queremos hacerlo de una manera un poquito más interactiva pero también podemos hacerlo directamente desde su código para ello simplemente podemos activar la opción código que vamos a poder determinar a través de código HTML y CSS como va a ser cada una de las partes que conforman nuestro portal por ejemplo para el encabezado yo tengo ya un código preparado lo que voy a hacer es copiarlo directamente en cada uno de los lugares para que veáis como funcionaría exactamente igual tengo el código ya preparado también tenemos un CSS que vamos pegando y lo mismo ocurriría con el contenido de nuestra organización lo hemos hecho con el asistente pero podríamos ir a la opción código y seleccionar y sustituirlo por el que ya tengo previamente diseñado simplemente hay que copiarlo y lo pegamos directamente en el ámbito guardamos los cambios y que ocurre si ahora actualizamos de nuevo nuestro portal Open Data pues que directamente va a tener una estética ya modificada ya que va a permitir incluir funcionalidad propia de HTML es decir de páginas web modernas en las que podemos establecer iconos interactivos que nos permiten navegar de un lugar a otro dentro de nuestra página web y que por supuesto va a incluir también toda esa información que ya teníamos definida previamente por ejemplo podemos acceder de nuevo a los demográficos y vemos como igual que definíamos antes manualmente el acceso a cada uno de ellos lo vamos a tener implícito dentro de nuestra propia dentro de nuestro propio portal así ocurriría con datos demográficos como con cualquier otra categoría que nosotros hayamos definido por ejemplo si nos vamos a territorio y medio ambiente pues veremos todos esos servicios de imágenes que habíamos publicado en un principio ¿de acuerdo? bueno esto sería un poco de una manera rápida cómo podríamos construir nuestros propios portales Open Data lo hemos hecho con uno concreto y podríamos hacerlo para todos los portales que nosotros quisieran vamos a volver de nuevo a la presentación hemos visto un poco el enfoque desde alguien que divulga genera y divulga datos como Open Data pero antes hablábamos de lo importante que es el usuario en este nuevo paradigma que supone el WebGIS en el que se encuentra el usuario en el centro pues bien eso es muy importante también a la hora de entender cómo el usuario final va a interactuar con nuestros datos y con nuestros portales Open Data y esto lo va a hacer de distintas maneras en primer lugar va a tener una manera sencilla de poder explorar la información bien a través de sus metadatos o como veremos también accediendo directamente a su información a través de la tabla directamente desde estos portales Open Data por supuesto va a visualizar perfectamente esta información además de distintas maneras bien a través de un gráfico como también a través de un mapa que se va a integrar directamente dentro de los portales y sobre el que va a poder además interactuar no es una visualización simplemente de la información sino que va a poder acceder a ella a la información a través de ventanas emergentes va a poder hacer filtrados tanto desde el punto de vista espacial como en función de criterios de los atributos de los datos etcétera etcétera esa capacidad de interactuar con el mapa nos va a permitir analizar la información además de poderlo hacer con una herramienta para generar gráficos que viene incluida dentro del componente de ArcGIS Open Data y con esa va a poder conocer distintos patrones e entender mejor cómo son esos datos que lo conforman y por último la digamos la clave de todo portal Open Data es la capacidad de reutilizar la información de poder compartirla es decir compartirla desde el punto de vista de reutilizarla bien descargándola en distintos formatos o incluso lo que veremos después la capacidad de reutilizar los servicios sin necesidad de pasar por ese proceso de descarga directamente vienen sus aplicaciones vienen distintos mapas o gráficos que pueda incluir o enverer en entornos en entornos web ya sean páginas web blogs etcétera etcétera y es que esta capacidad de compartir es el camino que está siguiendo un poco el producto o el componente de ArcGIS Open Data se trata de ir un poquito más allá de ese concepto de transparencia como una rendición de cuentas necesidad de por ley divulgar mis datos como abiertos sino que intentar dar un paso más allá e intentar abogar por una difusión de los datos en función de un mayor compromiso en base un mayor compromiso con los ciudadanos ese paradigma del engagement con el ciudadano y compromiso que puede venir además de distintas maneras puede ser algo tan simple como que además de esa descarga de ficheros se le puede añadir la posibilidad de que el usuario pueda suscribirse a esa fuente de datos a través por ejemplo de RSS de manera que pueda recibir de una manera inmediata todas las modificaciones que se produzcan sobre él para que pueda volver a descargarse el dato y se asegure de tener la última versión o algo que ya es posible en ArcGIS Open Data y que es realmente potente y luego veremos un ejemplo que es la posibilidad de conectar directamente con la fuente de datos original a través de los servicios interoperables que nos ofrece la plataforma de este modo el usuario no va a tener que preocuparse por las actualizaciones de los mismos sino que todas sus aplicaciones todas las mapas o gráficos que genere siempre van a mostrar la información más actualizada ya que al modificarse el dato original el servicio que apunta este va a hacer que se refleje en todas las aplicaciones y mapas que se generen en definitiva ese es el camino que lleva el WebGIS y que por tanto lleva la plataforma ArcGIS y ArcGIS Open Data como un componente de la misma también lleva es no solo abrir los datos sino también es la capacidad de ofrecer distintas formas de interactuar directamente con bien vamos a ver cómo podríamos interactuar con los datos de distintas maneras dentro de nuestra organización vamos a volver al portal sobre el que hemos estado sobre el que hemos estado trabajando y vamos a ver cómo podríamos o cómo el usuario podría interactuar con todos los datos que hemos generado primeramente primero desde nuestra organización de ArcGIS Online posteriormente hemos creado el portal que permite divulgarlo y vamos a ver cómo sería la manera de trabajar por parte del usuario final desde este portal podría este usuario podría por ejemplo buscar información a través del propio buscador que incluye dentro del portal por ejemplo podría buscar algo tan sencillo como todo lo que hemos etiquetado como Open Data y así podría acceder por ejemplo a información que no tiene por qué tener un componente GIS por ejemplo podría acceder a un documento PDF que está en la red en concreto dentro de la página web de Ardi España en el que se incluye toda la información sobre lo que os estamos contando y que os puede servir para conocer un poquito más de qué se trata este componente del mismo modo podríamos navegar como hemos ido haciendo en los distintos grupos temáticos bien por categorías por sectores incluso los últimos datasets que se han subido a la información que queremos reflejar por ejemplo podríamos acceder a la información sobre territorio y medio ambiente y en este caso va a aparecer pues las dos imágenes con las que hemos estado compartiendo en la primera demo en la primera de las demos podemos acceder a cada uno de los datasets podemos visualizarlo directamente sobre el mapa por supuesto vamos a poder descargarlo al tratarse como os comentaba al principio de un formato de imágenes vamos a poderlo descargar en distintos formatos de imágenes ya sean png jpeg tif etc etc o incluso acceder directamente a través de estos servicios a este componente y por supuesto vamos a poderlo abrir si somos usuarios de ArcGIS Online directamente en un web map simplemente activamos esta funcionalidad y vemos cómo se va a abrir un nuevo mapa en el que va a aparecer ya directamente esa imagen que nosotros hemos generado además podemos visualizar información de todo tipo hemos visto como se me ha caído la voy a volver a alogarme se me ha caído la conexión vuelvo a alogarme y lo que voy a hacer es volver a ver la vista previa para que lo podamos ver vale como todavía no he hecho público mi portal Open Data estamos haciendo pruebas con él me pide de nuevo logarme bueno del mismo modo que veíamos información que no tenía por qué tener componente GIS lo veíamos en el caso de un documento PDF Online ocurriría lo mismo si trabajamos por ejemplo con tablas simplemente hacemos ese dataset vemos como el mapa lógicamente desaparece pero el resto de información referida a sus metadatos referida a la tabla de atributos en el que podemos visualizar toda la información estaría disponible incluso la capacidad para interactuar con los datos por ejemplo estableciendo determinados filtros directamente sobre ellos que se van a reflejar directamente en la tabla y por supuesto esta información vamos a poderla descargar bien en este caso al tratarse de una tabla en un fichero físico que sería una hoja de cálculo o acceder directamente a los servicios a través de bien geojson o de geoservicios bien y por supuesto si algo es potente en un portal Open Data más el de esta información con un componente no geográfico es la información que sí que lo tiene para ello vamos a ver cómo sería uno de los de los datasets que hemos compartido por ejemplo tenemos distintos datasets con datos que hemos recopilado del INE por ejemplo con datos sobre migración es decir las personas que han salido del país en estos últimos años que es además una noticia que está bastante en auge vemos como esta información aparece reflejada directamente en el mapa es un mapa totalmente interactivo de manera que si hacemos clic en cualquiera de las provincias vemos como tendríamos la información sobre cada uno de los de los de los campos que componen su modelo de datos en este caso la información sobre la provincia y el número de inmigrantes que hay en que ha habido en este último año en cada una de ellas información que por supuesto podemos visualizar en la tabla pero incluso también a través de gráficos ArcGIS Open Data incluye una funcionalidad muy potente para generar gráficos que nos permitan analizar la información así por ejemplo podemos generar un gráfico de anillos que nos permita resumir toda esa tabla que hemos visto antes que nos permita por ejemplo determinar pues cuántos emigrantes o qué porcentaje de emigrantes hay en cada una de las provincias de esta manera simplemente determinamos cada uno de los valores y vemos como esa información aparecería a modo de gráfico un gráfico interactivo de manera que si nos ponemos nos movemos por encima de él va a activarse distintas ventanas emergentes y además es un gráfico que vamos a poder reutilizar es decir vamos a poder integrar en cualquier página web blog etcétera etcétera para ello simplemente es de seleccionarlo copiamos esta información y por ejemplo vamos a ver cómo podríamos incluirlo dentro de una página web vamos a ir a una que ya tengo preparada la página web de Riespaña y voy a modificarla un poquito la web en la parte de las noticias para ello simplemente vamos a ir a esta parte editamos como html lo que voy a hacer es sustituir el código que viene por defecto por el que acabamos de copiar y en unos segundos vemos como ese gráfico que acabamos de generar aparecería embebido en una página web esto es una cosa que si habéis acudido a muchos seminarios de ArcGIS y de plataforma ArcGIS hacemos con webmaps pues bien ese mismo modo de trabajar a través de un inframe que podemos embeber lo vamos a poder realizar también con los gráficos desde Open Data ¿de acuerdo? y algo muy importante que luego veremos si modificamos el dato original del que está leyendo este gráfico esa información inmediatamente se va a actualizar también en los gráficos que estén embebidos en otros entornos web ya sean páginas web blogs etcétera bien del mismo modo que compartimos el gráfico podríamos hacerlo con el mapa que estamos visualizando en la parte superior simplemente hemos de acceder a la opción compartir y directamente nos va a ofrecer un inframe que podríamos copiar y embeber exactamente igual que lo hemos hecho y por supuesto también podemos jugar con la simbología de este mapa ya que ArcGIS Open Data incluye esa potencialidad que viene incluida dentro de la plataforma de Smart Mapping que nos permite directamente jugar o definir una simbología acorde con el modelo de datos con el que estamos trabajando además a través de un método muy intuitivo y sencillo que nos va a permitir hacerlo de un modo de un modo ojo bien al tratarse de además de todas estas funcionalidades por supuesto la descarga está disponible y al tratarse de un contenido geográfico de un servicio de entidades las posibilidades de descargar la información aumentan respecto a la tabla que veíamos antes así vamos a poder descargarlo como una hoja de cálculo como un KML un Safe File etcétera y por supuesto también acceder a los servicios servicios que podremos reutilizar para generar nuestras propias aplicaciones o nuestras propias herramientas para ello por ejemplo simplemente hemos de seleccionarlo copiamos y vamos a ver cómo podríamos reutilizarlo un usuario distinto al que estamos utilizando en este seminario en el que ha generado este portal y este contenido Open Data un usuario externo que accede a este portal y reutiliza ese servicio para generar su propia aplicación bien para ello me voy a me voy a abrir una sesión en Firefox en un navegador distinto logándome con un usuario distinto al que estaba utilizando por ejemplo el que tiene este de aquí y lo que voy a hacer es generar un webmap a partir de ese contenido que hemos generado nos vamos a la opción mapa y a la hora de agregar la información agregamos la información desde la web como servicio de ArcGIServer simplemente voy a copiar el servicio que acabamos he copiado más de lo que quería el servicio que acabamos de generar agregamos la capa al mapa y vemos cómo directamente ese servicio que estaba en nuestro portal Open Data y del que hemos copiado su URL estaría disponible directamente en nuestro mapa podemos modificar su apariencia por ejemplo vamos a ponerle un color de fondo distinto y vamos a simbolizar los datos de manera que nos ayudara a interpretar mucho mejor la información por ejemplo en función del mayor o menor número de migrantes que existe en cada una de las provincias de manera que tengan distintos colores con una mayor o menor intensidad en función de la provincia en la que haya un mayor o menor número de migrantes le damos a hecho modificamos también por ejemplo sus ventanas emergentes pues estableciendo algo muy sencillo la provincia a la que estamos visualizando y simplemente el valor del número de migrantes para ello simplemente seleccionamos el campo que queremos mostrar aceptamos y listo hacemos clic en cualquiera de las provincias y vemos como tendríamos nuestro mapa preparado lo que vamos a hacer lógicamente es guardarlo dentro de esta organización que estoy utilizando distinta a la que he utilizado para generar el portal le damos por ejemplo mapa migración unas etiquetas de búsqueda por ejemplo y donde lo queremos guardar ya tenemos nuestro mapa creado lo que vamos a hacer es convertir nuestro mapa en una aplicación web directamente desde ArcGIS Online para ello lo voy a determinar que sea público que todo el mundo lo pueda ver y creamos una aplicación entre las distintas opciones que nos ofrece la plataforma pues vamos a hacer una sencillita un visor sencillo de mapa para que rápidamente podamos ver como ese contenido forma parte de una aplicación que ha creado un usuario distinto le damos un nombre y la guardamos vemos como la aplicación nos va a llevar digamos este constructor de aplicaciones nos va a llevar a un asistente que nos va guiando paso a paso a modificar pues las características o la estética de nuestra organización yo en este caso simplemente voy a cambiarle los colores le damos a dar a guardar y listo le damos a cerrar vemos como ya tendríamos nuestra aplicación creada una aplicación que es muy sencillita pero que bueno es simplemente para que podamos ver como todo ese dato está disponible directamente entre una aplicación que nos permite cambiar de mapas bases imprimir ver la tabla de contenidos etcétera etcétera bien tenemos nuestra aplicación con todos los datos generados y lo que vamos a hacer es ver como al tratarse una aplicación que está utilizando directamente un servicio que se ha divulgado a través de un portal Open Data como si el propietario de ese dato modifica cualquiera de los valores esto va a cambiar tanto en el portal Open Data como en todas las aplicaciones que estén reutilizando este servicio de manera que si existe una actualización de estos datos se refleje directamente en la aplicación sin que el usuario que la ha creado tenga que hacer nada para ello porque el dato está tirando de la fuente original en la que ha sido creado bien para ello lo que vamos a hacer es voy a volver a la organización que he utilizado para crear el portal Open Data y lo que voy a ir es dentro de mi contenido a visualizar y modificar ese servicio con el que hemos estado trabajando que en este caso son los datos de migración este servicio que es el que he compartido a través del grupo y a través del grupo aparece reflejado en el portal Open Data le damos a agregar a nuevo mapa lo único que voy a hacer es editar una de las provincias para que veamos cómo esta información va a aparecer modificada en cada una vamos a modificar por ejemplo los datos de Cádiz le damos a editar y lo que voy a modificar es un valor real que es el número de personas que han salido de Cádiz en el último año que en realidad no son 1843 sino que son 3.012 personas bien pues simplemente modifico este valor guardo las ediciones y que ocurre si volvemos a nuestro portal de Open Data y actualizamos este dato pues bien vamos a hacerlo simplemente refrescamos el portal Open Data y si visualizamos dentro de los contenidos que vienen incluidos el gráfico automáticamente va a modificarse y si hacemos clic en las ventanas emergentes veremos como el número de migrantes en Cádiz ya es modificado directamente aquí pero claro no va a estar solo modificado esto es un servicio que está apuntando el que están apuntando o pueden apuntar en aplicaciones en mapas en gráficos etcétera etcétera de este modo si volvemos a la aplicación que nuestro otro usuario desarrollador ha generado y refrescamos su contenido así que quiero que fijéis como la simbología incluso va a modificarse le damos a refrescar veremos como en unos segundos Cádiz va a aparecer con un color más oscuro ya que ha aumentado su número de migrantes y por supuesto si abrimos su ventana emergente vemos como ese nuevo valor ya estaría modificado ese es un poco el camino es la capacidad de no tener por qué descargarme los datos sino que puedo reutilizar estos servicios en formatos interoperables reutilizarlo para mis aplicaciones de manera que siempre me voy a asegurar de tener la versión más actualizada del dato con el que estoy trabajando vamos a volver a la presentación antes hablábamos de una de las cualidades fundamentales de ArcGIS Open Data y de la plataforma ArcGIS en general que es la capacidad de integrarse con otras plataformas plataformas como puede ser por ejemplo CECAM CECAM aunque estoy seguro que casi todos los conocéis es una plataforma open source que está destinada a la creación de sites de sites Open Data bien pues todos aquellos datasets que hayamos definido dentro de nuestras organizaciones como Open Data van a poder federarse en CECAM y además lo van a poder hacer de un modo bastante simple para ello simplemente hemos de compartirlo a través de un catálogo que se denomina de CAD y que va a ser compartible con distintos estándares accedemos al servicio a través de FJSON modificamos una serie de parámetros y ya directamente podemos embeber nuestros datasets generados con la plataforma ArcGIS en nuestros portales de CAD ¿de acuerdo? es un proceso muy sencillo y además viene totalmente documentado dentro de la ayuda de ArcGIS así que si os veis en esta situación os recomiendo que acudáis a ella y veréis como no es complicado poderlo hacer así que me gustaría vamos un poco bien de tiempo mostraros un ejemplo claro de esta integración vamos a abrir una nueva pestaña y tengo un ejemplo que me gustaría mostraros me gustaría acceder a este portal os voy a enseñar el portal de Open Data de Canarias el gobierno de Canarias es un portal generado con CECAM y en el que si accedemos al catálogo de datos vamos a poder diferenciar distintas tags de búsqueda etcétera etcétera pero si localizamos los datos de la palma que como os habéis seguido en anteriores seminarios de Open Data es uno de los primeros y más eficientes ejemplos de portal Open Data y de contenido Open Data generado desde la plataforma ArcGIS vemos como directamente desde CECAM va a aparecer la información referida a todos estos datasets generados desde el portal Open Data de la palma de tal manera que si accedemos a uno de ellos por ejemplo de zonas ganaderas vemos como se está abriendo vemos como vamos a poder acceder directamente desde CECAM desde este portal Open Data de Canarias generado con CECAM a las capacidades de reutilizar la información en los formatos que hemos ido viendo directamente desde los portales Open Data de ArcGIS e incluso si accedemos a la fuente de datos original vemos como esto lo que hace es comunicarse directamente con el dataset del portal Open Data en que se ha creado de manera que es un ejemplo claro de ver esa integración ya real entre ArcGIS Open Data y otras plataformas como es el caso de CECAM bien algunos casos de éxito de ejemplos que ya estén utilizando nuestra tecnología la tecnología ArcGIS Open Data en sus portales en sus portales Open Data pues aparte del que acabamos de ver el que ha habido de la palma desde Riespaña hace 15 días hemos sacado un portal Open Data que aglutina toda la información que está disponible como abierta por las distintas organizaciones que conforman que conforman distintos portales Open Data en nuestro país y otros ejemplos destacados podría ser por ejemplo el Ayuntamiento de Sevilla el Ayuntamiento de Malleu y como última incorporación hace apenas unos días la Diputación de CAC todos estos ejemplos os vais a poder visualizar directamente desde el portal Open Data de Riespaña que vamos a acceder a él en el que en la parte inferior vamos a tener acceso a todos estos ejemplos de éxito como el que podemos acceder por ejemplo al portal Open Data de Sevilla podremos visualizar el del Ayuntamiento de Malleu como si veáis este está totalmente en catalán o incluso al que os comentaba la Diputación de Cáceres con información sobre su turismo basado en turismo sostenible simplemente podéis acceder desde el portal Open Data de Riespaña que hemos estado comunicando si buscáis Open Data de España en Google o en distintas comunicaciones y noticias que hemos estado generando por eso incluido podréis acceder a estos ejemplos para que podáis ver la potencialidad que ofrece la plataforma para crear portales y datos con contenido Open Data ¿Qué está por venir? ¿Cuáles nuevas herramientas nuevas maneras de trabajar que van a venir incluidas dentro del componente de Open Data? Pues en primer lugar va a aparecer un nuevo cuadro de mando que va a permitir interactuar con las estadísticas de datos esto es algo que nos habíais venido pidiendo en distintos seminarios que hemos hecho en distintas demos y demás que es la capacidad de que el propietario del dato tenga información sobre el número de descargas número de visitas que tiene de pases cada uno de los datasets etcétera pues bien esto se va a implementar a través de un cuadro de mando también va a mejorar el configurador de portales y va a ser a través de plantillas antes hemos ido viendo como tenemos dos opciones dejar nuestros portales Open Data bien escribiendo código HTML y CSS directamente como cualquier entorno web pero también a través de ese constructor que nos permite generar widgets y generar bueno pues la idea es que ese constructor se vaya asimilando a ese concepto de Web App Builder seguir añadiendo distintos widgets pasándose en los templates que ya estén disponibles y con distintos templates y widgets que puedan compartirse bien a través de GitHub o entre distintos o directamente desde la plataforma para poder reutilizarse de manera que vaya aumentando el número de herramientas que ayuden a configurar nuestros portales y por supuesto también va a ir mejorando cada vez más la experiencia del usuario tanto a la hora de trabajar con filtros con los mapas como con la tabla como a la hora de generar gráficos definir su estética sus colores sus fuentes etcétera etcétera y poderlas mover y sí que me gustaría desde aquí invitaros a todos a que participéis si tenéis alguna alguna mejora que creéis que sea necesaria o que en vuestro día a día os pueda venir bien a que accedáis a hace seis días y este es un fono en el que se van añadiendo estas nuevas ideas o sugerencias para poder desarrollar en el futuro unas mejoras dentro del producto ¿de acuerdo? por supuesto también podéis hacernosla remitir directamente a España desde nuestros desde nuestros correos y esto un poco es lo que os queríamos mostrar hemos alargado cinco minutos más de lo que pensábamos de esos 50 pero bueno creo que tenemos unos cinco minutos para vuestras preguntas que el haber remitido a María y que me va a ir pasando intentaré contestar si tenéis alguna pregunta simplemente tenéis que añadirlo me preguntan algo también sobre los 60 sí a la hora de generar suscripciones de prueba podéis hacerlo simplemente al logaros en ArcGIS Online al hacer ArcGIS Online al intentar logaros podéis obtener una versión de prueba durante 60 días en el que tendréis acceso a toda la funcionalidad de la plataforma incluido todo lo que os hemos presentado aquí es decir la posibilidad de generar contenido y de crear portales Open Data ¿cuál es el único lo único que no vais a poder hacer con estas licencias de prueba? pues hacer que esos portales sean públicos ¿de acuerdo? todo lo demás toda la funcionalidad está incluida ¿de acuerdo? no sé si tenemos alguna otra pregunta me preguntaba Gabriel el acceso a Open Data junto a ArcGIS punto com que estabas utilizando si nosotros le podíamos dar acceso si el portal que yo he generado ahora es una copia en cuanto a su estética pero respecto al que ha generado hemos generado Riespaña en el que María ha incluido en vuestro chat entonces este portal lo puedo hacer público pero va a incluir solo la información que hemos utilizado en la demo yo lo que os recomiendo es que accedáis al ejemplo o al portal Riespaña en el que podéis acceder a un montón de datasets en distintos formatos y en el que podéis acceder a mucha más información y que tiene una estética exactamente igual que la que hemos utilizado en la demo ¿de acuerdo? no sé si tenemos alguna otra cuestión bueno de todas maneras si tenéis alguna otra cuestión que no esté incluida o que ahora no bien por tiempo o porque no se os ocurre en este momento querréis hacernosla llegar tenéis en pantalla mi correo en el que debéis tener total libertad para escribirme con cualquiera de vuestras dudas ya para finalizar simplemente me gustaría todos invitaros o empezar a anunciar el evento más importante para Riespaña que es nuestra conferencia que serán los próximos días 26 y 27 de octubre como siempre en IFEMA en el Centro de Convenciones Norte y en el que creo que este próximamente ya no es próximamente ya están abiertas la posibilidad de que propongáis vuestras charlas y vuestras participaciones en ellas así que os animo tanto a asistir como que vayáis a enseñarnos y a presentar vuestros proyectos y herramientas que es un foro que merece mucho la pena y nada más esto que os comentaba muchas gracias a todos y espero que os haya gustado y nos vemos en próximos seminarios chao